Y bajo el cielo azul Te pienso Te quisiera ver Una vez más Te confieso que aún te quiero Tu mirada tiene magia Que me atrapa Yo extraño tu sonrisa Y tus abrazos Te deseo día y noche A mi lado Y mis manos sienten fuego Imaginándome en tu piel Acariciado Tú la niña de mis ojos Que siempre he soñado Tú la que dibuja mil sonrisas En mi rostro Tú la que quiero que vaya siempre Que siempre he soñado Yo extraño tu sonrisa Y tus abrazos Te deseo Que siempre he soñado Tú la que dibuja mil sonrisas En mi rostro Tú la que quiero que vaya siempre Entre mi mano Hasta el fin del mundo Contigo Yo extraño tu sonrisa Yo extraño tu sonrisa